Si no existe ya pasión en lo que haces, vive como si lo hubiera, lo que queda Y cada paso es importante y me da igual lo que suceda, realidad paralela Todos quieren tumbar al nocturno, pocos lo logran, lo tienen chungo Quieren comerte el mundo y te hacen la cobra, mis secuaces ya me sobran, palurdo Yo curvo las ondas que escupo y dan forma a la eslora que ocupo, el escudo de Conan Le quieren dar duro y los dejo saltando a la comba o haciendo una conga Me fumo a tus normas, que te jodan, yo tengo mi musa y la música me alejo de la droga Te quiero zorra, eres la única que me castiga y me perdona la vida, mi fuerza motora Estoy en esto como siempre, me sientes quemándome la vista como Kobe con los Lakers Me paso por la polla lo que digan esos haters, mis rimas son balas Hablan mucho y luego acaban sin dientes, no, son los que venden Más music son triángulos, pirámides, vocablo en otro plano hablándome Geometría santa en cada frase, no espero que entiendan ni que pasen por las puertas que mi mente pase Transito en laberinto, apuntando frases, el printo lo haga lento, no creo que me caces Humo bajo el flexo, sacando brillo al sample, solo el talento es negro, yo no ocupo en balde Yo vivo tranquilo, solo a mis ideas, sigo así desde chico, tiro, busco mi sitio Escribir en mi quimio, mi vicio tan lleno de amor y de odio, al final es lo mismo Hoy saco a relucir el instinto asesino que perdí en un intento fracasado para ser feliz Me he prometido sonreír y si lo he conseguido, cuando inserté este cuchillo en ti dormí tranquilo Estoy happy porque hoy grabo otro cacho para ti, más de rapper que de profe de latín Canciones memorizo como hechizos, aprende Merlín, si te analizo porque elijo a quien quiero sufrir Escribo en automático y delirio, un minuto sabático ya es mucho pa' mi estilo Te conocí, te conté que era sencillo, el múrido miraba porque he abierto al fe que es lo que estilo Despido flow, complicados pa' que busques el sentido, estoy cansado y escribiendo más que resentido Cuando estoy concentrado, estáis jodidos, oro el resultado, con descaro firmo mi sonido Soy mártir de tu sex appeal, no pienso hablar más de ti mis letras, eso ya es agua pasada Me pienso centrar en el rap, mis raps, mis temas, la jodienda con mi grupo mientras pienso en el ahora No el mañana porque eso Dios dirá, lo que es seguro es que el mañana es imposible de asegurar Y seguro que el presente se nos va, en cada calada lo vuelvo a pensar Y si fuese de otra forma, el tiempo no se pone a embotellar Es difícil de asimilar, debes practicar pillar la onda Grillo te lleva el tempo, lo libero en mi blog Lo trato bien como un hijo, lo saco a pasear al ritmo Y él baila al compás de un beatbox, no le hace falta más, es suficiente Viene del oficio calentito, babos sonros de mi gente Murido en los aparatos, aprieta los dientes, chico Mi grupo es Otoño Demcís, amarga bilis Otoño Demcís, amarga bilis Tú que eres un ser mágico, podrías darme hojas El sol le contestó, yo no puedo Vete tú a buscar tus hojas